que dispone este acuerdo publicado el 30 de septiembre. Primero, pues detener o impedir la venta de alimentos ultraprocesados y con bajo valor nutricional en los espacios escolares. ¿Cuáles son nuestros productos? Pues muy fácil, los que tienen los sellos que todos conocemos, los sellos que están establecidos en la norma 051. Ningún producto que tenga estos sellos puede venderse dentro de las escuelas, así de fácil. Porque las infancias, las adolescencias pueden tomar decisiones saludables si tienen a su alcance alimentos saludables. Y la calidad de la alimentación no depende de los estudiantes, sino de los alimentos disponibles que ellos tienen en las escuelas. Entonces, la idea, como es un espacio natural para la formación, que los niños no tengan a su alcance este tipo de productos y eso les asegure una vida más saludable. Dos, ¿qué necesitamos tener en las escuelas? ¿Acceso a agua potable? Sabemos que es muy complicado, pero vamos a orientar a la escuela es nuestra para que los padres de familia, que son quienes deciden en qué se invierten estos recursos, decidan por poner bebederos en las escuelas y que los niños, las niñas tengan acceso al agua. Esto es fundamental para evitar la venta también de los refrescos y bebidas azucaradas. Deben tener acceso al agua. Tres, tenemos que hablar y capacitar a los responsables de las cooperativas escolares. Si no podemos pretender que se publiquen estos lineamientos, se conviertan en obligatorios y de repente todos los encargados de las cooperativas empiecen a actuar a partir de estas disposiciones. Tenemos que ir con ellos, tenemos la obligación como autoridad y darles información, generar material también para ellos, para decirles que no, pero decirles que sí y cómo puedan transformar lo que ellos venden en alimentos saludables. Eso es importante, hacernos responsables para que prioricen el consumo de alimentos locales, de temporada, dicen los lineamientos, el consumo de verduras, frutas, semillas, alimentos y bebidas naturales de la región y de temporada. Cuatro, necesitamos información, necesitamos una estrategia de comunicación. ¿Para quiénes? Para los maestros, para los padres y madres de familia, tutores, tutoras, por supuesto, para los directores de las escuelas y ya dijimos de los responsables de las cooperativas. Información también para los niños y para las niñas, pero tiene que haber una estrategia de comunicación preparada especialmente para cada uno de estos públicos. También la Secretaría de Salud tiene las guías para el buen comer y recetarios de alimentación saludable y económica. Por supuesto que toda la información sobre qué productos y nutrición lo hace la Secretaría de Salud. Entonces, tenemos que apostar a generar conciencia en los maestros, en los padres y madres de familia, en quienes venden estos productos en las escuelas y lo más importante, en los niños, en las niñas, en los adolescentes. ¡Gracias! ¡Gracias!